de la mañana con ocho minutos. Vamos ahora con información al instante. Tiene que ver también con lo que ha ocurrido en el oriente del país. Usted recordará que le hemos reportado acá en Telediario que ha estado temblando en el sector fronterizo entre Guatemala y El Salvador, específicamente en el departamento de Cutiapa. Pues esta madrugada se volvió a sentir un sismo en ese lugar. Tenemos información confirmada por parte de las autoridades de Insigume que por medio de un boletín sismológico nos han informado que esta mañana a las tres con catorce minutos en el sector de Cutiapa, Jalapa y Cuillapa, Santa Rosa, se sintió este sismo. Tuvo una magnitud de dos coma tres grados y de acuerdo con la información de este boletín tuvo una profundidad de cinco kilómetros. Este fue sensible, como les repito, en los departamentos de Cutiapa, de Santa Rosa y de Jalapa, prácticamente todo el suroriente del país. Y pues la información que se tiene es que pues se han sentido en los últimos días varias réplicas en relación a lo que está sucediendo en ese lugar. Hoy pues la más sensible, esta que le estamos mostrando en pantalla, a las tres de la mañana con catorce minutos, algunas personas ya estaban despiertas, algunas personas por cuestiones de trabajo lo sintieron y de alguna manera pues no se está reportando que hayan resultado personas afectadas por este sismo, más que el susto de haber sentido nuevamente un movimiento telúrico en este sector del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!